Preguntamos a la gente qué significa esto de ser swingers y si lo ha escuchado alguna vez. ¿Tú has escuchado acerca de los swingers? Sí, tengo conocimiento. ¿Qué has escuchado acerca de esto? Es el intercambio de parejas. Correcto, sí. O a veces, como tú me decías antes... Sumar uno dentro de la relación. Exacto, sumar otra persona en la relación. ¿Qué opinas de esto? No estoy de acuerdo, puesto que para mí una relación de pareja es la fielidad de parte del uno hacia el otro. Una fielidad mutua. Aunque es un tema tabú, yo no lo comparto realmente, puesto que es cuestión de moral. Oh, buena pregunta. ¿De pronto? Es que tendría que tener mis razones, no sé. ¿De pronto con la pareja indicada? Respeto. No creo que tampoco dependa de eso. Más creo que sería de las ganas y del momento. Sería del momento, creo yo. Y bueno, para mí es una locura. ¿Tú no lo harías jamás? No, no, porque cuando uno ama, uno no puede permitir ese tipo de cosas. La noche de hoy estamos hablando del tema swinger y como ya vimos en la calle, la gente tiene diferentes opiniones. Para muchos es recomendable y otros definitivamente no lo harían. Y yo creería que las personas que no lo hacen, está implícito la palabra amor. Yo amo a mi pareja y qué difícil se me haría compartirlo. Pero el swinger también dice, no, yo amo a mi pareja y quiero que lo disfrute conmigo. Las dos posiciones son válidas. Depende, eso digo, el grado de madurez de la pareja. Como decimos, una relación de pareja no es solo una relación sexual. Una relación estable implica muchas cosas más. El hecho de tener gustos afines, compartir actividades, cariño, que de pronto no vas a tener una relación netamente sexual y pasajera como la del swinger. Muchos amigos televidentes nos están viendo, dijeran, no, pues yo sí entro al Mendoz Swinger, pero a mi mujer no. A ella sí que ni se les ocurra. Ese es el tema del machismo, que el swinger justamente dice, no, con nosotros no hay machismo. Porque ella lo disfruta tanto como yo, no hay mentiras. Aquí estamos todos, como diría mi amiga Cruz, esto es lo que hay, esto es lo que soy. Entonces, eso realmente es lo que el swinger dice, somos estos, aquí estamos y aquí todos. Claro, sería como decíamos, una relación mucho más equitativa, disfrutan los dos, corren los riesgos los dos y salen adelante los dos. Pero usted debe saber que si se va a meter a este tipo de actividades hay riesgos. ¿Qué pasa si resulta que en esta actividad a mí me gusta más la otra persona que mi pareja? ¿Será ahí cuando yo digo, sabes qué, mejor retirémonos o paso el límite y digo mejor me quedo? Realmente no podría decir, no, pero puede pasar que tal, como comentábamos hace rato, que sientas química, que te enamores de la otra persona, todo es posible. Efectivamente cuando uno juega con ciertas cartas y con fuego te puedes quemar. Eso es algo que tienen que estar súper claros nuestros amigos. Te puedes quemar en el tema de la salud porque puedes adquirir una enfermedad sexual. Claro, si eres infiel también te puede suceder, también. Te puedes enamorar de la otra persona y claro, si eres infiel también te puede suceder. Pero si a mí me dieran a escoger, mi querida doctora, creo que me quedaría en el tema swinger en qué aspecto. No me mienten, no me engañan y yo sé a lo que me atengo. Porque qué tal si me es infiel, me infecta, me enferma y al final la única víctima yo. Claro, justamente. O sea, no sería justo. Como decíamos, sale, tiene una aventura, comparte con otra persona y lo único que lleva a la casa es una enfermedad. Qué dolor, no solo la parte afectiva, la parte emocional, sino también la parte física. Además que en el tema swinger no se involucran generalmente otros sentimientos. Es decir, cuando un hombre le es infiel a una mujer, tiene que conquistar a la susadicha. Aunque sea una flor, invitarle al cine, llevarle a la casita, un cafecito o algo. En el tema swinger no hay eso. Porque muchas veces cuando a nosotros nos han engañado, ¿qué es lo que más nos duele? Es que ya le dijiste que estabas linda y a mí no. Es que ya le diste un peluche y a mí no. Es que ya le llevaste al cine y a mí no. En el tema swinger no hay eso, es solo sexo. Claro, y es una ventaja que queda como el resto. Mío. Los momentos bonitos, el hecho de cocinar juntos, bailar juntos, de todo ese compartir solo para la pareja. Y eso es lo que dice justamente el swinger. Porque el tema swinger es solo sexo. Pero el amor, el cariño, el afecto, los hijos, la cotidianidad de la vida es mi pareja. Y eso está por sobre todas las cosas. En cambio el infiel a veces pone a la otra persona por la pareja. Va el dinero hacia esa persona, van los detalles hacia esa persona, va el sexo hacia esa persona y a la pareja la descuida totalmente. Claro, y te pone en riesgo. ¿De todo? O digo, sin saber leer ni escribir, de pronto te pescaste algo. Yo creo que diría que esa es una de las cosas, las ventajas del tema swinger. Ya hablamos de las desventajas. Pero sí creería que el tema, una de las ventajas es eso, ¿no? Aquí estamos con las cartas abiertas, somos lo que somos y cada uno sabe a lo que atenerse. Y yo creería que esa honestidad, si es que es cierta, como nuestros amigos swingers lo cuentan, pues suena hasta bonito, ¿no? ¿Cierto? O sea, no hay engaño, no hay mentiras, no hay traición. Parece interesante. Sí, sí parece interesante y definitivamente siempre, y no nos cansaremos de repetirlo, la decisión final la tiene usted. El tema swinger es un tema muy complejo. En el Ecuador es un tema que cada vez va más en auge. ¿Y sabía usted, doctora, que es más en Quito que en Guayaquil? Realmente no tenía conocimiento. Es interesante, ¿verdad? Interesante, porque uno pensaría que el costeño es más abierto, el costeño es, la chica costeña es más abierta, siempre tenemos ese prejuicio, ¿no? Pero no, la mayoría, la cantidad, la mayoría de grupos swingers son en Guayaquil. Nosotros cuando nos pusimos a hacer esta investigación, veíamos que en Guayaquil casi no hay club swingers. Y de hecho, muchos de los amigos guayaquileños que tienen dinero vienen a los club swingers cada cierto tiempo aquí a Quito, porque en Guayaquil casi no existe esto. Y eso también me llamó la atención porque uno pensaría que la gente allá es más abierta. O sea, no siempre pensemos que una persona porque se ríe, porque es extrovertida, puede ser sexualmente también extrovertida. Es muy diferente. Pero el patrón psicológico de los swingers sí es más de una persona extrovertida abierta que de un conservador o callado. Más que extrovertida yo pienso que tiene que ser una persona muy segura. Segura tanto de su aspecto físico, bueno, mi pareja va a estar con otra mujer y de pronto ella está mejor que yo. O sea, realmente todo lo que implica. Sí, muy segura. Tengo que sentirme segura, tengo que sentirme bien conmigo misma y saber que solo eso va a compartir con otra persona. Sí, realmente es bastante complejo. Yo la otra vez que investigábamos a un amigo swinger y nos contaba, decía desde que yo ingresé a este mundo, mi relación es mucho mejor porque irónicamente quiero más a mi pareja. Y yo decía, pero cómo, o sea, cómo después de que le ves que está con otro la quieres más. Y decía, sí, eso a mí me causa mucho placer. Y aparte de eso, me causa mucho, porque luego se va conmigo, está conmigo y se queda conmigo. A pesar de lo que pudo haber tenido, no me deja y me acepta como soy. Y claro, realmente creo que para la mayoría es difícil de aceptar eso. Pero sí, o sea, si en verdad tenía razón, si después de haber estado con otra persona no lo deja, ya no lo va a dejar, ¿no? Yo digo, cada individuo, somos un mundo, nuestras creencias, lo que pensamos, lo que vivimos, es sumamente interesante aprender de lo que has compartido con los swingers. Y bueno, sí, agradecemos a todo el equipo de Sexo Sentido. Quiero agradecer a Fernando, que estuvo hasta altas horas de la noche con este grupo, a Nicolás, que estuvo con las cámaras, a Cruz Calla, que estuvo investigando todo el tema swinger, a Paulina, nuestra productora, que también estuvo en el Internet Horas investigando dónde son los co-singers, dónde están los nudistas, y a toda la gente y a todo el equipo de Sexo Sentido, un agradecimiento público. Pero realmente, a quien más agradezco, es a cada uno de ustedes que no dejan de seguir nuestro programa, que no dejan de escribirnos y que no dejan de mensajearnos. Muchísimas gracias por acompañarnos y hacer de este programa la primera guía sexual del Ecuador. Porque realmente, doctora, le cuento, no tenemos competencia. Somos el primer informativo sexual del Ecuador que trata estos temas con tanta altura y tanta seriedad. Y agradezco a profesionales como usted por aportar en nuestro programa, porque sin ustedes no seríamos nada. Nosotros hablando de nosotros, no, pues. Pero usted que con su parte médica, con su parte profesional, aporta para que nuestros amigos televidentes, si se animan a hacer esto, lo hagan de una forma mucho más pensante, porque en el sexo hay que ponerle cerebro. Justamente, actuar con responsabilidad, con amor hacia nuestra pareja, pero también amor hacia nosotros mismos, hacia nuestro cuerpo. Y no quiero terminar este programa sin contestar una de las preguntas que nuestros amigos televidentes nos hicieron. Y por ahí alguien me comentaba en una de las preguntas que sabe de una técnica para agrandar el punto G femenino. Y yo dije, no, que yo sepa, no existe. Pero ahora que converso con usted, usted me reafirma que sí existe. ¿Nos puede comentar qué técnica médica hay para agrandar el punto G femenino? Ya, para tener una idea más clara, imaginémonos el punto G como un timbre. Un timbre pequeñito de más o menos un centímetro de diámetro. Si a este timbre le aumentamos de volumen, obviamente va a ser más fácil de estimular. O digo, hasta un ciego puede encontrar un timbre más grande. ¿Cómo hacemos esto? Normalmente tenemos productos que se ocupan, por ejemplo, para aumentar el volumen de los labios, como es el ácido hielurónico, la grasa también se puede ocupar. Se inyecta en el punto G. Consiguiendo que este punto sobresalga más y también aumente su tamaño. Y sea más fácil estimularlo. Sea más fácil estimular, esté más asequible al estímulo. ¿Y cuánto tiempo dura este efecto de agrandamiento? Normalmente tenemos, si es el ácido hielurónico, va a tener un efecto hasta de un año. Mientras que si es la grasa, puede tener un efecto de hasta unos dos años. Y al estar agrandado este punto, o sea, ¿cuánto más o menos se agranda? Dependería. Por eso le digo, incluso se puede duplicar el tamaño. ¿Cuánto, cuánto mide el punto G? Es un área, supongamos que es un área de un centímetro de diámetro. Le ponemos, más o menos como un botoncito del timbre. Chiquito. Agrandarle. Entonces, al tener más volumen, va a sobresalir más, va a ser más fácil de rozar, va a ser más fácil de que entre en contacto. El médico pasado nos explicaba que el punto G de la mujer es como un cuerpo calloso, que se llama en forma de ven, ven, ven. Eso es lo que nosotros agrandamos con el ácido hialurónico. Justamente. Con el ácido hialurónico. ¿Ya? Es una zona con irregularidades. Entonces, supongamos que está solo hasta aquí. Si le pongo más volumen, obviamente va a protruir más y va a ser más fácil de estimular. Y él puede hacer más el ven, ven, ven. Sí. Le va a llamar mejor ven, ven, ven. Va a tocar mejor el timbre. Muy interesante. ¿Y duele? Normalmente es un procedimiento que se realiza dentro del consultorio con anestesia local. Va muy bien. Es mucho menos doloroso que la inyección que reciben en los labios. Interesante. La otra semana hablaremos de la masturbación. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cuáles son los aspectos psicológicos? Y todo lo relacionado a la masturbación. ¿Sabía usted que muchísimos problemas o muchísimos problemas sexuales se curan gracias a la masturbación o con terapias de masturbación? La próxima semana hablaremos de este tema. Mil gracias por acompañarnos y con ustedes será hasta el próximo domingo 22 horas por Canela.